En el pasado los empresarios contrataban vendedores especializados como parte de su organización, pero ahora que están surgiendo muchas pequeñas empresas, los nuevos emprendedores se han visto obligados a dominar las habilidades para realizar presentaciones de negocios y promover sus productos o servicios. Además, para las empresas se ha vuelto muy importante capacitar a los empleados para que puedan hablar en público y hacer promoción, sin importar en qué departamento trabajen. Es por eso que en muchos de nuestros cursos para hablar en público tanto presenciales como en internet, no nos sorprende ver entre nuestros alumnos al dueño de una empresa dedicada a construir albercas, a una persona que lleva la contabilidad en un despacho o a un asistente de dirección de una escuela. Porque incluso esas personas que ocupan estos puestos de trabajo que no están directamente relacionados con las ventas, se están preparando para saber hacer promoción y dar presentaciones de negocio en público. Así es, muchas de estas personas y sus jefes están absolutamente convencidos de lo importante que es poder hablar en público y hacer presentaciones de negocios debido a la gran competencia que existe. Por eso en este video te vamos a decir cómo puedes hacer que tus clientes recuerden tu mensaje de negocios cuando hagas una presentación para promover un producto o servicio. Hay muchas personas que no entienden que en estos tiempos ya no puedes poner algunas fotografías genéricas en una presentación de powerpoint, leer la información que ya viene impresa en los folletos de venta de tu empresa y con eso tratar de convencer a tus clientes potenciales para que compren tus productos o servicios. Hoy en día las compañías que venden medicamentos ya no envían a un vendedor para grabar los productos comerciales comerciales de televisión, envían a uno de sus mejores médicos o al jefe de departamento de medicina. Curiosamente a ese doctor que por lo general tiene muchos años de estudios y conocimientos específicos muy complicados, se le pide que haga promoción para poder vender los productos y servicios que la clínica ofrece. Así que para nosotros no es raro encontrarnos con médicos, contadores y dueños de pequeñas empresas que nos confiesan. Yo no soy mercadólogo, ¿por qué me piden que haga comerciales en los que tengo que simplificar todos los conocimientos que tengo para que la gente común los entienda? También más de algún alumno nos ha dicho, yo no soy profesor, ¿por qué quieren que entrene a todo el personal para promover los productos y servicios de la empresa? Con todo esto el mensaje está muy claro, tarde o temprano, aun cuando seas el dueño de una empresa, te tocará promover o educar a otras personas sobre los productos y servicios que ofreces. Así que a continuación te vamos a dar las tres técnicas que te permitirán mostrar maestría al hablar en público, pero sobre todo con las que lograrás hacer que las personas visualicen más claramente tu mensaje de negocios. Técnica número 1. Ofrece una idea principal sustentada con pruebas. Uno de los primeros errores que los profesionales cometen cuando se les asigna promover o educar a las personas sobre el producto o servicio que ofrecen, es hablar de muchos puntos importantes. No hay nada más abrumador y tedioso para un público que escuchar que todos los elementos son muy importantes. Cuando todo es muy importante, se pierde el sentido de la prioridad. Todo suena igual. En este punto es muy importante saber cuáles son los químicos que vas a agregarle a tu alberca. Pero también es absolutamente vital que implementes un buen sistema de filtración de agua. Ah, y no olvides que la limpieza de las hojas y demás basura que se acumula en la superficie de tu alberca es súper indispensable limpiarla. Demasiados puntos pueden confundir a tu público. Mejor busca enfocarte en una sola idea principal, la cual debe ser la más importante. Y a partir de ella puedes desmenuzar el resto de las ideas que la componen mientras aportas pruebas factibles que sustenten tu presentación, sin olvidar mencionar tus fuentes de esa información. No olvides evitar la jerga que es un lenguaje demasiado rebuscado y en vez de eso utiliza palabras que cualquier persona pueda entender, así como ejemplos que expliquen de manera sencilla conceptos complicados. Técnica número 2. Repite la idea principal 3 veces. Todos sabemos que los profesionales tienden a salirse del tema y esto es normal debido a que ellos han estudiado y acumulado mucha información con respecto a un tema en específico. Un contador, por ejemplo, no sólo debe saber de las prácticas básicas de la contabilidad, sino que además debe mantenerse actualizado sobre las reformas tributarias que pueden perjudicar o beneficiar a sus clientes. Pero justo como te lo indicamos en el punto anterior, mantenerte explicando una idea central te ayudará a no salirte por la tangente. Además de esto entonces, vas a buscar repetir tu idea principal 3 veces de diferente manera, asegurándote de que las repeticiones aparezcan durante la introducción, el desarrollo y el cierre de tu presentación. Si tú observas la estructura de nuestros videos, verás que nosotros no soltamos el tema principal y hasta en el contenido del cierre te decimos con diferentes palabras cómo es que te beneficiarás si aplicas las técnicas efectivas y prácticas que con mucho esmero y aprecio compilamos para ti. Técnica número 3. Incluye material audiovisual relevante y específico. Las presentaciones en las cuales promocionas o educas a un público acerca de tus productos o servicios, requieren de una atención especial hacia las fotografías, dibujos, gráficas de estadísticas o cualquier otro elemento audiovisual que te ayude a darle dinamismo a tu presentación. Y aquí damos por hecho que ya viste en nuestro video donde presentamos la investigación científica que hay detrás del hecho de que los seres humanos somos principalmente visuales y por ende toda presentación que tú ejecutes deberá llevar material audiovisual. Pero evita utilizar fotografías genéricas en lo que se refiere a tus productos y servicios. La tecnología está muy avanzada y disponible en nuestros días. Y una cámara de video digital de alta resolución es tan económica que es imperdonable que no tengas un catálogo actualizado a tu disposición con imágenes y video de alta definición a través de las cuales tus clientes puedan ver una imagen que represente la realidad de tus productos o servicios. Entonces recuerda esto, aun cuando tú puedes ser el dueño de una empresa, un arquitecto, diseñador, administrador o cualquier otro profesional exitoso trabajando para una organización y encantado de desarrollar las actividades diarias de tu profesión, tarde o temprano tendrás que promover o educar a los clientes sobre las excelentes cualidades de los productos o servicios que ofrece tu empresa. Cuando llegue ese momento, utiliza estas tres técnicas que te acabamos de ofrecer porque una idea principal sustentada con hechos factibles, repetida tres veces y entregada con pasión y bastante material audiovisual de alta calidad que sea relevante y específico al producto o servicio que ofrece tu empresa, te garantiza que tus clientes recordarán tu mensaje de negocios vivamente. Si llegaste hasta aquí es porque te pareció interesante este video, entonces mira uno de estos dos videos más que pueden ser de gran valor para ti y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos.